salve diablillos espero les vene el día de hoy estamos en un nuevo vídeo claramente el día de hoy estamos en el primer vídeo de la semana de halloween y bueno estos vídeos no van a ser como de terror o algo así pues al menos no van a dar así mucho miedo que digamos pero bueno el punto es que el día de hoy traigo un vídeo un tanto raro en mi canal ya que no suelo hacer este tipo de cosas o bueno tal vez si no lo sé bueno el día de hoy o noche depende de cuando estén viendo este vídeo voy a contarles tres historias sobre algunos sanatorios mentales o hospitales psiquiátricos como quieran llamarles en los que han sucedido algunas atrocidades y bueno espero les guste el vídeo número 1 hospital santa maría de punilla este centro de rehabilitación mental esconde un oscuro secreto pues se dice que hace algunos años los pacientes eran maltratados de maneras inimaginables en especial los que padecían de su facultad del habla pues estos jamás dirían nada sobre los martirios que les eran infligidos no obstante en el año 2004 un paciente decidió quitarse la vida y curiosamente los empleados del hospital que lo maltrataron aseguran hasta la actualidad que el paciente aún sigue allí tan cruda es la mentira que estos terminaron siendo pacientes pues fueron considerados como faltos de sus facultades mentales una fotografía tomada en el lugar del suicidio del enfermo muestra la figura de un rostro y los empleados aseguran que es aquel paciente número 2 hospital dixmond en pittsburgh el sanatorio mental dixmond fue una institución mental clausurada ya hace 31 años y las razones de su clausura dieron el descubrimiento de una aterradora historia un día una investigadora extranjera llegó al hogar y descubrió el terrible secreto del éxito del instituto que garantizaba la recuperación de todos sus pacientes todo aquel que se comportara inadecuadamente era asesinado en público y los enfermos llenos de miedo solían suicidarse aquellos cuyo estado mental era tan grave como para no comprender la situación eran brutalmente asesinados se dice que en la actualidad las almas de los pacientes continúan en la estructura del ahora abandonado hospital dixmond número 3 richardson olsen complex para todos aquellos que amen el grandioso y aterrador juego llamado outlast nunca se han preguntado a qué mente tan enferma se le ocurrió este videojuego pues ni más ni menos que a la empresa red barrels game en donde trabajan veteranos de varias compañías mundialmente conocidas pero de dónde sacaron lo acontecido en el videojuego es una historia poco alejada de la realidad así es los hechos acontecidos en aquel internado psiquiátrico no son nada alejados de la veracidad y el nombre real del centro de es richardson olsen complex ubicado en nueva york el psiquiátrico fue diseñado y construido en el año 1870 y el en el plan de kirk wright por el arquitecto henry hobson richardson los pacientes fueron separados por sexo los varones en el lado oeste las hembras en el oeste y aquí alguna pequeña cronología de lo sucedido a lo largo de los años 1870 se inicia la construcción del complejo y finaliza en el año 1875 en ese año se inician las operaciones normalmente se internan enfermos psiquiátricos 1900 un enfermo mental es encontrado muerto la con las vísceras por fuera en su dormitorio descubren la falta de algunos órganos la policía local investiga la causa la investigación tira resultados sorprendentes un doctor que elaboraba en la zona asesinó al sujeto dos días antes de su encuentro lo más increíble es que el doctor robó su corazón intestino y estómagos para fines no revelados el doctor nunca fue encontrado 1905 la policía local ordena una investigación más profunda los enfermos no son evacuados ni se clausula el establecimiento mientras se investiga 1910 después de cinco años de investigación sin éxito y más anomalías se llama el fbi recientemente fundado 1908 1925 los enfermos asesinados y o desaparecidos aumentan el fbi sin aclarar el caso siguen sus investigaciones en carácter urgente 1935 investigando a los trabajadores del lugar se descubre que de igual manera alrededor de 35 doctores y científicos de origen alemán han desaparecido pero no se han encontrado cuerpo alguno el fbi oculta evidencias 1950 se descubre conducto de drenaje que se dirige hacia una serie de cuartos construidos clandestinamente al entrar los elementos de gobierno se encuentran con la desagradable sorpresa más terrorífica de sus vidas sangre y órganos regados por todos los cuartos algunos ya con años de descomposición no encuentran persona alguna 1960 con todas las pruebas de una posible experimentación humana clandestina se pide mantener en calma a los residentes del lugar tanto trabajadores como enfermos y se les ordena no renunciar o escapar del lugar no se les revela mayor información 1965 uno de los científicos desaparecidos es encontrado y detenido se interroga y revela que debajo de los cuartos clandestinos en el drenaje se encuentran sus compañeros el fbi en conjunto con la policía ingresan al lugar siguiendo los pasos para ingresar a él que le proporcionó el científico detenido y descubren a los científicos realizando experimentos de mutación extremadamente sangrientos entre ellos aumento de masa muscular ensamblamiento de partes corporales de diferente procedencia entre otros esto según los doctores y científicos todos de procedencia alemana fue para crear unos hombres capaces de combatir sin ser fácilmente asesinados 1968 ya detenidos los científicos y doctores implicados se limpia la zona 1969 empleados del lugar dicen que siguen la desaparición de pacientes y describen situaciones anormales que suceden en la zona se les reportaba la casa blanca 1970 los pacientes y trabajadores son evacuados y el psiquiátrico cerrado mientras los servicios de inteligencia investigan discretamente tres padellones en el lado oeste fueron demolidos pues se construyeron otros centros psiquiátricos de emergencia para resguardar a los pacientes evacuados del complejo richardson olsen 1973 para despistar en los ojos que estaban mirando nueva york por los extraños sucesos en el asilo se medio al registro nacional de lugares históricos 1987 el asilo fue designado un monumento histórico nacional el caso nunca fue resuelto la mayor parte del edificio donde sucedieron las situaciones anormales se ha deteriorado de manera importante sin ser arreglado en la actualidad es un atractivo para muchos turistas sólo la parte turística del edificio y bueno hasta aquí el vídeo de hoy diablillos espero les hayan gustado estas historias paranormales y ustedes que dicen se atreverían a entrar a alguno de estos hospitales cuéntennelo abajo en los comentarios recuerden dejar su like y si no están suscritos suscríbanse porque esta semana se tienen muchos vídeos más y bueno diablillos para la tienda en día el vídeo demonía vale chau